Bueno, continuamos las conversaciones que tuvimos ayer Don Toño, ayer 25 de diciembre del 2018, hoy es 26, vamos a continuar nuestras pláticas de tantas memorias que tenemos Don Toño, vamos a retomar desde el principio, de Parácuaro, de cuando bautizó a Alberto, él tenía 6 meses, ¿verdad? Cuando bauticé, cuando apadrinó a Alberto, 6 meses de nacido, en 1950, ¿verdad? Sí, estoy hablando con Don Toño, ayer le cambié el nombre, es Espinosa, ¿verdad? El apellido, y ayer dije Mendoza, pero es Don Toño Espinosa, para rectificar, porque ayer dije Mendoza, para corregir, usted fue el padrino de bautismo de Alberto Aguilera, Valadez, conocido por muchos como Juan Gabriel, ¿verdad? Sí. Su ahijado, fue el año 1950, usted, Don Toño Espinosa, y su esposa se llamaba, ¿verdad? Isabel Melgoza. Isabel, ¿ella era Mendoza? Melgoza. Melgoza, ¿verdad? Y usted, Espinosa, verificamos ayer, porque ayer cambié los apellidos, los padrinos de bautismo de Alberto, ¿verdad? Sí. Y sus compadres, era el papá de Alberto, Gabriel, ¿verdad? Gabriel Aguilera. Gabriel Aguilera y doña... Mi comadre, Victoria Valadez. Victoria Valadez, los papás de Alberto. Sí. Verdad, qué dicha. Ayer recordábamos cosas que pasaron el día del bautismo. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo el padre a...? Dijo ahorita, la creta está en gracia de Dios, pues, pero que tú quieras que sea de gran matiz a nadie. Ajá. Entonces, yo dije que fuera papa de Roma, y como que entró, no hay corriente así. ¿Oh, sí? Que no puede ser. Ajá. Entonces, dije que fuera artista. Ajá. Y en eso lo platiqué. Ajá. Y le platiqué a mi hijo, yo no quiso creer eso. Oh, después, ¿verdad? Ahora de grande me acuerdo. Ahora, cuando estamos en que largo le platiqué. Ajá. De eso, de que lo que ha dicho el señor cura. Ajá. Dice que ya trae a su gracia, que sí le hablaba al diablo ahí en Arroyo, porque no trabajar en un llano allá, para respetar a conjolín maíz. ¿A papá de Alberto? No, ella cuando mi compañero había muerto. ¿Oh, ella había muerto? Sí. Ajá. Y comiendo, y por acá, desde el 55 hasta como el 70 y allá. Ajá. Es que estaba haciendo acá en Juárez, pero yo creo que cuando estaban chicos se fueron para allá otra vez, Ajá. Porque la segunda perspectiva que iban allá y que no se quedaban en la red y que hasta se lo fregaba el hermano, que era Gabriel. Le pegaban mucho a Alberto, ¿eh? Gabriel, Gabriel que le pegaba. Eh, Gabriel porque que huevón que... Yo no iba a hacer mi trago, yo me trago así, yo iba a ser artista, ¿qué decía? Ajá. O él decía que quería ser artista desde chiquito, ¿eh? De chiquito, ¿eh? Y que eso le pedía al diablo ahí en el José Caso de la Barranca. ¿Cómo? Y que lo ayudara para ser artista. Oiga, todos los muchachos, los hermanos de Alberto lo maltrataban mucho, le pegaban, ¿por qué? Yo creo que el más regidor era Gabriel. ¿Gabriel? Eh. Porque le echan la culpa a don Pablo, como es el que vivió ahorita, es el que le echan la culpa. Sí. Pero era Gabriel que le pegaba más, ¿verdad? Sí, el más maltratado con él. Gabriel era el que seguía más grandecito de Alberto, ¿verdad? Eh, el que se llamaba de Alberto era Miguel. No, Miguel, Miguel, sí. Y luego, de Miguel, es para así que ir a Gabriel. Ajá. A ver, de arriba para abajo, ayer los mencionabas, pero vamos a repetir. Primero fue Lupe. Lupe. Y luego Virginia. Y luego Pablo. Pablo, el que vive. Gabriel y Miguel y mi hija. Y mi hija, sí, sí, sí. Era el más chico, ¿verdad? Pero, pero Virginia fue como su mamá de Alberto, ¿verdad? Pues ella lo atendió, estaba muy chiquito. Sí, lo atendió, porque como tenía que trabajar. Sí, ¿verdad? Tendió que tener, para atenderlo. Ajá. Eh. Y Virginia era la que, siempre la, ella, ella la veía como su mamá. Sí. A Virginia, ¿verdad? Sí, ella como mamá. Sí. Y después, que después ella se casó y, porque, pues ya, Alberto fue siendo desplazado. Pues siempre estuvo internado, ¿verdad? Sí. Muchos años, ¿verdad? Eh, sí. Sí, platicaba que. Ajá. Hace una sola internada, mi comadre. Sí. Eh. Y ya, después le, ya comenzó a cantar y todo, que le compró una casa a mi comadre. ¿En Juárez? En Juárez. Sí. Es una tira así, de calle a calle, pero angosta, una jita acá y, y ahí, esa casa, se regaló a una ex cuñada, a la mujer de Graviel, como se ha andado con Graviel. Oh, sí. Él se hizo de otra. Oh, sí. Se la, se la regaló. Se la regaló. Alberto se la regaló a la ex cuñada. Sí. Sí. Fue la. Le regaló la casa a ella. Ajá. Le dijo un día, allá, como estamos en la Florida. Ajá. Pues, ¿dónde te voy a regalar la casa? Hacerte los papeles. Oh, sí. Yo creo que yo no jugué a hacer los papeles. Oh, sí. Entonces, ¿ahorita quién es dueño de esa casa? ¿Seguirá siendo la misma ex cuñada? Pues, ahorita, contigo, se regaló a esta, no sé cómo se llama la mujer, creo, Teresa Murillo. Era esposa de uno de los hermanos de Alberto. Era con mis cuñadas, porque había andado, pues, con aquel. Oh, sí. ¿Y con quién se casó esa ex cuñada de los hermanos de Alberto, no? Con Graviel. Oh, con Gabriel. Sí. Era, y luego ya, ahí vivió ella, y ahí cobró la renta, ahí, el cuartito ahí, y se cuidaba mucho, y luego, tenía dos hijos, pero uno, lo mataron. Oh, sí. ¿Sabes qué hacían eso? Tenía una vieja fea, parecía hombre y la mujer. Ahí en Juárez. Sí. En Juárez, sí. Tenía una mujer grandota, parecía hombre. Oh, sí. Y luego, no sé si está, le hacía, andaba yo con los malos pasos, vendiendo hierba. Oh, miren nomás. Y cuando aquel, se fue, yo creo, yo lo traía al gobierno, a la policía. Sí. Y como estaban allí, que ella tenía un puestecito, donde vendían no sé qué. Sí. Y ya, entonces, llegaron los judiciales. Sí. Y con desfrazados, sí, vamos, no, que lanzó así. Ajá. Y para los golpeón de su murió. ¿Cómo? De la otra disrupción. Bueno, don Antonio, ¿a usted le tocó vivir la época del Noah Noah? ¿Usted fue al Noah Noah? ¿O no fue? No, no, el Noah, el Noah, no lo vi. Ya después de cuando, todo fue una, filmó otra parte, el Noah Noah, parece que en Parácuaro. O la película, ¿verdad? Ajá. De Alberto. Ajá. Ajá. ¿Se acuerda la fecha cuando nos conocimos usted y yo? Pues, fue en, como en diciembre, ¿no? Del 94, ¿verdad? Del 94, ¿eh? Fíjese nomás, a la fecha de hoy, 26 de diciembre del 2018, son 24 años, don Antonio. Fíjese nomás, que increíble. Increíble. El tiempo que tenemos de conocernos. Pero, que bonitos tiempos vivimos, ¿verdad? En Miami. Sí, muy a gusto. En Miami, éramos una familia, Alberto era uno más. Sí. Allí no había el personaje de Juan Gabriel, éramos nosotros, con aquella sencillez y aquella humildad que vivíamos, ¿verdad? Sí. Disfrutábamos, llegaba Alberto cuando llegaba y andaba allí con chanclas, con un fachoso. Era descalzo. Descalzo. Hoy un día se fue descalzo con Luis. Luis, fueron unos ejecutivos a recogerlo allí, iban a hacer un negocio al centro de Miami y salió descalzo. Y así se llevó a Luis. Y así andaban en el centro, en el elevador y todo. Sí. En fachas, en chanclas y en unas calzones, en agualones. Y dijo, vente, flaco. Y andaban por allá. Pues los ejecutivos nomás lo veían, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tiempos tan bonitos, ¿verdad? Sí. Se recuerda a Noel. Noel. Qué bonita persona era Noel, ¿verdad? Sí. Muy sencillo. Cuanto Noel este... Fue muy callado. Muy callado. Muy serio. Muy sencillo, humilde. Sí. Humilde. Y toda la familia, fíjese, de Noel. Yo tengo el gusto y el honor de conocer a todas las familias. Son mis amigos, todos sus hermanos. Y es una familia muy bonita, muy apreciada allá en el rancho, donde son ellos. Y todo el mundo los quiere, ¿no? Sí. Gente sencilla. Pues ya ve, Noel, cómo se portaba ya. Pura risa, él. Pura risa. Jugar ahí. Pura risa. Andábamos ahí en el rancho, trabajando, cortando el pasto y haciendo tanta cosa, ¿verdad? Sí. Sí, pues aquel Noel, pues, esa pasada tenía gusto con nosotros. Sí. Sí. Él era feliz. Y yo pude haberme quedado más tiempo, pero yo dejé todos mis asuntos aquí en Los Ángeles. Todo, mi apartamento y todo cerrado y, pues, mucho tiempo que duré allá y, ah, ya como el año ya estaba. Sí. Y Alberto se desgustó un poquito por unos días. Sí. Se puso, pero ya se le pasó y se le olvidó. Sí. Seguimos frecuentándonos. Qué épocas, ¿verdad? Tan bonitas. Ajá. Entonces, ¿usted ya no volvió a Paracuaro, verdad? Desde el 94. No, ya no volví. Ya nada, ¿no? Ya no volví, ya me quedé aquí. Sí. Y ya luego me dejó a Las Vegas, donde ahí tenía un rancho que era 180 acres, de linda con el Paso Texas, a por Canutillo. Oh, sí, sí. Y luego, ya, este, pues, se lo quitaron. Ajá. Y ya me llevó acá el reloj, tenía dos casas, ya, cerca del Papa, de estas casas. Ajá. Y ahí me llevó a una, y ya de ahí, después ya me trajeron, para cuando me iban al aeropuerto, para llevar a Zapojo, aquí, a la Española. Ajá. Y en, y después se fue a Miami, ¿verdad? Primero a Texas, y después a Miami. No, primero, cuando llegamos, fue a El Paso. Ajá. Cuando tenían acá, unas propias de este lado. Ajá. Una casa grande, y muchos cuartos, todo eso. Sí. Y luego ya, después, de allí, ya nos llevó a Miami. Ajá. Nos llevó a los capitanes, los capitanes para nosotros. Sí. Y nos llevó al aeropuerto. Sí, sí, sí. Y entonces ya luego, esperando aparte, dijo, el pilote, ¿qué vamos a esperar a la familia de Alberto? Oh. Y iba uno que, una cuidaba a las criaturas, ¿no cómo se llamaba Rafael? Ajá. ¿Sí, Rafael? Sí, creo que sí. Sí, sí. Que cuidaba a los niños. Que cuidaba a los niños, estaban chiquitos todos los niños de Laura, ¿verdad? Sí. A Rafael. Y yo ya, este... Ajá. Llegué allí. Ajá. Y ya llegó Laura, y ya son para la Florida. Los chiquitos, sí. Sí, pero yo estaba allá cuando, en el rancho, cuando el rancho estaba recién comprado. Sí. Cuando fueron allá, pero no podían vivir ahí porque como el rancho le hacía falta mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, se fueron a otra casa mientras arreglaban el rancho y hasta la fecha, es la casa grande de la familia. Sí. La del rancho ahí en Mayana. Sí, la de grande, dos pisos creo. Dos pisos, sí. Estaban muy abandonadas, ¿se acuerda? Sí. El rancho, ¿cuánto trabajo tenía, verdad? Sí. Sola, abandonada. Todo abandonado. Y después Alberto, a mí me dijo que, que les preguntara a los vecinos si que querían vender los vecinos, el rancho, los que estaban a los lados. Sí. Y yo les dije, pero bueno, no estaba en venta, pero tarde que temprano, los convenció a los dos. Sí, convenció. Y ahora ya el rancho, creo que abarca tres propiedades a los lados. Sí, tres propiedades. Ya creció. Tengo curiosidad de ver cómo estará ahorita, después de 24 años, cómo estará bonito. Pues, ¿quién sabe que lo habrán aprendido, no? Pues, sí, pero creo que, pues, ya ve Margarita ahí, trabajó mucho y le envía mucho dinero que soltaba ahí Alberto para remodelarlo y... Sí. ¿Se acuerda de aquel arquitecto o el contratista que le decíamos Capulina, que usted le puso Capulina? Ajá. ¿Se acuerda? Sí. El gordo aquel, ¿verdad? Sí. El gordo que andaba a trabajar. Pues, tú le dices la Capulina, ¿no? Sí. Dices la Capulina. Sí, le damos la Capulina al gordito y puras reacciones, ¿no? Sí. Sí. Mucha gente hizo bastante dinero ahí, pues, Alberto Dario con sus casas les metía bastante dinero. Una cosa exagerada, ¿no? Sí. No se daba abasto a trabajar para estarles invirtiendo las casas. Ajá. Pero a mí lo que se me hacía curioso, cómo las abandonaba, quedaban solas. Sí, pues, duraba más para que lucrar con sus ahí. Sí. Ajá. ¿Se acuerda lo de aquí largo? Bueno, pues, era una maravilla de casa, aquella isla privada. Ajá. Y usted y yo llevamos los fines de semana, ¿se acuerda a verla? Sí. Porque estaba sola. Ajá. Ajá. Falteado por la pared. Digo, cuide mucho este cuadro, porque este cuadro va mucho dinero de mi hija. Sí, ¿verdad? Ajá. 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 Pues, casi no había convivencia, ¿no? Ajá. Ajá. No, y luego, cuando estaban ahí, en este, acaban de comprar un mega donde nos cambiamos, pues, acá para la pared, no, pues, nomás lo pasaban con Adán jugando. Sí, con un puro jugar y todo. Ajá. Pues, a mí me tocó ahí, cuando estaban chiquitos, ahí en el rancho donde vivíamos usted y yo, los cuidaba un muchacho que se llamaba Juan, Juanito Valencia, al principio, era de un muchacho de Michoacán. ¿No era de Zaguayo? De Zaguayo, exactamente. Ajá, pues, ese Juan, fuimos a un, de Mejau, vamos a andar, y yo era el chofer de Mejau. Sí. Y luego ya, allá me dijo, ¿sabes qué, Juan, hasta tienes que estar conmigo? Sí. Sí. Y sabes por qué te corro, ¿verdad? Dijo, sí. ¿Por qué? Es que, Katy juraba. Sí. Como dormía abajo, en Sasa Río. Sí. Y Laura dormía a tiempo ahí, y que la noche, cuando subía Laura, bajaba Juan. Sí, yo oí todo eso. Sí. Yo fui testigo. Ajá. Yo oí, pero yo no más oía, veí, calla, pero, pero yo, sabe, yo no creí porque, ya después, Katy, Katy se hizo muy amiga de Alberto, y hasta dormía ahí en la recámara, porque tenía miedo arriba. Sí. Y, pues, sabe, le empezó a meter muchas ideas. Yo oía, pues, yo no más oía, veí, callaba, muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, yo me di cuenta de todo eso, don Antonio. Sí. Y lo corrió. Sí, sí lo corrió. Sí. Y, al final, no, pues, sabe qué pasó, porque al último ya Alberto lo trataba muy mal. Sí. Muy mal a Juanito, y, pues, yo lo vi muy calmado, pero él que, él que se hacía cargo de todo, de manejar los niños, de traerlos y llevarlos aquí, cuidarlos y todo, todo, todo. Sí. Pero Alberto ya no lo quise. Pero yo, y hoy que sacaron esa historia de, y, sabe, y Katy, que en paz descanse, pues, se hizo muy amiga de, de Alberto. Y le fundía muchas cosas. Sí. Le preguntaba que cuánto dinero le estaba dando Laura. Entonces, eh. Creo unas cinco mil al mes, ¿no? Cinco mil. Miren, salimos de acuerdo ustedes en todo, eh. Sí. Cinco mil, y yo oí que Katy le dijo, pero mi hijo, ¿cómo es mucho dinero? ¿Qué sabe qué? ¿Qué sabe cuánto le metí? Y así, pues, nada era mucho ni era poco, pues, imagínense los, los gastos para sostener y educar a los cuatro hijos. Y luego siempre en diferentes casas viajando y todo. Y yo oí, yo oí, yo oí cuando le dijo, pero ¿cómo es mucho dinero? ¿Qué sabe qué? Le metí, le metí en ideas. Sí. Y yo, Katy. Sí, dice yo, yo oí todo eso. Yo estuve presente y eso. Yo estuve presente. Era mucho dinero, así, pues, ya ni modo, déjame dejar. Sí. Sí, pero, pues, había mucha gente que le metía muchas ideas a Alberto. Sí. Llegaban artistas muy famosos. Sí. Y ya ve cómo las, las apapachaba y las atendía. Y, pues, ¿se acuerda cuando, cuando llegó Katy Jurado, cómo arreglaron la casa, que rentaron muebles y todo, porque la casa no tenía nada. Y rentó a Alberto. Pues, claro, sus, sus representantes remodelaron la casa en un día porque iba a llegar Katy, ¿no? Ah. Y, pues, ¿cuántos tuvimos allí como un mes o dos meses, Katy, con nosotros, verdad? Por ahí como dos meses, sí. Sí. Y después, ¿sola? Nos la dejaron ahí, ¿da? Sí. No, ya no se fue. ¿Y no aguantó? No. ¿Mande? Dijo, yo, este, ya tengo mi casa comprada, es para cuando yo muera. Hasta le eché el perfume. Dijo, bueno, para que le eché el perfume ya muerto, yo creo que le voy a estar dando el aroma. Dijo, Katy, ¿da? Sí, 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 sí. Ah. Que ya tenía su casa y que, ya, y que ya no quería vivir más. Sí. Pues, ya se, perdón, ya se nos moría, ¿se acuerda cuando le dio una neumonía? Sí. Que la tuvimos en el hospital. En el hospital. ¿Fue cuando Alberto se acostaba en la misma cama en el hospital? Sí, en la misma cama, es. Ya no sabíamos cuál era el enfermo. Ya sabía ni cuál. Comía en el mismo plato del hospital. Sí, sí, sí. Yo me acordaba de una cuñada mía. Ajá. Este, estaba, pues, dando a luz. Ajá. Y la abuelita me dejaba, o sea, Alberto. Sí. Dona Beatriz, ya está, se va grande, ya te va, pues, fuerza. Sí, sí, sí. Y entonces, estaba dentro de la cama ahí, por un, por, pues, esperamos, la criatura. Ajá. Y yo ya fui por el doctor Raúl. Ajá. Llego. Que, pues, ¿quién va a ser la que va a parir? La que se va a liberar las dos. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Y se la tiró. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Le digo. ¿Cómo? Yo creo que era lo que me dijo el director del hospital? Creo que es el Jackson, un hospital muy famoso ahí en Miami. Me dijo, todo está liquidado, no hay problema. Ajá. ¿Sabe quién pagaría? Porque Alberto me mandó a que pidiera. A ver cuánto se debía. A ver cuánto se debía, porque él pagaba todo donde quiera. Y me dijo el director del hospital, no, 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 ya no, no hay ningún problema, todo está pagado. ¿Quién pagaría? O sea, a ver, o se lo regalaron, Alberto. Sí. Se lo regalaron, pero imagínese, la atendieron como, como reina ella. Sí. Pues es que era un figurón, Katy fue una persona muy, muy importante aquí en Hollywood, en el cine internacional. Sí. Oye, pero Alberto, ¿cómo le hacía desprecios a Katy, no? Fíjese, ella le llevó su colección de películas que hizo de Hollywood, pues tuvo una colección bien grande, le regaló. Sí. Y ahí andaban rodando las películas y Alberto pues nunca tenía tiempo de ver eso, pues ya andaba de viaje. Sí. Y decía Katy, mi hijo, vamos a ver mis películas, más tarde, más tarde, después, después, después. Y ahí quedaron solas. Y luego un día, en su cumpleaños, le regaló un reloj, Katy jurado a Alberto, de cumpleaños. Bien. Y se lo regresó. Dijo, no, 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 a mí no me gusta que me andan regalando nada. Y era un regalito que, bueno, más simbólico, ¿no? Y se lo regaló, se lo regaló a Katy. Y Katy reaccionó, chulo, está bien, ¿no lo quieres? Y me lo dio a mí. Yo tengo ese reloj de Katy jurado que le dio a Alberto. ¿Qué? Un despertador. Sí. Que valía unos 10, 15 dólares o algo así. Sí. Pero era, se lo dio a Alberto en su cumpleaños. Ajá. Y le dijo, ten, mi hijito, ¿qué sabe? No, 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 a mí no me gusta que me andan regalando nada. Ten, ten tu cochinada. Así, se lo regaló. Así, y ya, y ya, Katy dice, ah, chulo, se lo doy, lo que te tengo, se lo hice, ya me lo dio. Yo, es, es el que me despierta a diario. Sí. Y, por eso le digo, estoy lleno de recuerdos, tantos recuerdos de Antonio. Y ayer, pues, tampoco yo podía dormir porque la platicada que dimos ayer, lo mismo le pasó a usted, ¿verdad? También, eh. Tampoco puedo dormir, eh. Pura varonda, y quería dormir, y pura varonda, y pura varonda. Igual, igual yo porque, pues, ayer fue la, nuestra memoria revivió muchas cosas, Antonio. Sí. Muchas cosas, tanto usted como yo. Ajá. Y luego que las vivimos juntos, entonces, la mente de mía trabajó mucho anoche, pues, reviviendo, tantas cosas que pasamos juntos, ¿verdad? Sí. Sí. No hay queja. Todas fueron bonitas. Muy bien. Todas fueron. Aunque trabajamos mucho, don Antonio. Mucho. Sí, usted. Sembraron los árboles aquellos. Sí. Grandes. Siempre, siempre. Es que sembraron siempre en la casa, y que nos tocó sacarlo. Dijo, me acabo de decir, no recesó todo aquí todo. ¿Se acuerda? Oye, fue el jardín que hicimos frente a su casa. El jardín aquel. ¿Donde estaba yo, acá para abajo? En las casitas. Ajá. Sí, sí, sí. Oye, pero ahí tuvimos que perforar el pavimento y todo para, en frente a su casita, ¿se acuerda? Ajá. El pobre Noel, Noel y Luis, ahí a pico y pala hicieron un hoyo para meter tierra ahí. Sí. Y fue por demás, porque, ¿eh? ¿Eh? Fue trabajo en balde, porque mi hijo me dijo que no lo creí, porque hacía mucha raíz y... ¡Oh! Y ya estaba, ya estaba hecho. No, fue tremendo, ¿no? No, pero nos divertíamos mucho. Sí, nos divertíamos, sí. Y luego lo hacíamos renegar a él. Sí. Lo hacíamos renegar, ¿no? ¿Se acuerda? ¿No? No sé, es que una vez me dijo a... ¿Eh? A que de este, Adán... Tengo gripa y padre, ¿no? ¿Qué hacer o no? ¿Cómo se tiene una canelita ahí con alcoholístico? Me dejaba, tenía alcohol de caña. ¡Oh! Sí. Me tomó, tenía una canelita. Ajá. Pues yo que se tomó la primera y se picó, le siguió, le siguió. ¿Le gustó? Y luego llegó, llegó mi hija, ese día en la noche. ¡Wow! Y quedaba bien borracho. ¡Ah! Y luego, yo estaba en otra casita hacia allá. Sí, sí, sí. Y ahí iban a reclamarme. ¡Ah! Y yo levantaba la risa, en lugar de darle coraje, me dijo, le dio risa conmigo. ¿Cómo? Porque dijo, padrino, que usted es borracho, ¿no es? Ahí está, Adán. Ajá. No, yo le dije que se tomó, que se sentía un poco mal. Ajá. Pero yo creo que se picó, le siguió, le dije, y yo no aguantaba. ¿Era medicina? De que lo vio borracho. ¿Le siguieron? De que lo vio borracho. Hoy no va. Y no, pues, se picó, le dije, yo le tomó una tacita. Ajá. Y ya dijo, nada, me dejó. ¿Le siguió? No. No, es que tenía. Ya no dijo nada de que se den borracho. Pero fue a reclamarle a usted. Sí. Yo lo tomó. Padrino, anda son sacando acá a la gente. Ajá. Y este pensó que yo lo he hecho de maldad, pero yo le dije remedio. No me haces remedio. No me haces remedio. No le quisiera. Le encantó el remedio, ¿verdad? Sí. Yo creo que este le empezó y le echó y le echó hasta que en razón. Sí. Y antes lo vivía borracho. Es que renegaba, ¿verdad? Pero él sabía. Era un juego, era un juego. Aparentemente como que se enojaba, pero no era cierto. Sí. Sí. Yo lo hacía renegar, ¿sabe? Porque cuando... ¿Se acuerda de Rigo? Rigo Gómez, que era un arreglista músico que seguido iba allá y se quedaba días haciendo arreglos de canciones. Que siempre trabajó en su mariachi por muchos años. Rigo Gómez, muy, muy buen amigo. A lo mejor se le... De vez en cuando iba y se quedaba ahí varios días para hacer arreglos de canciones. Y allí dormía, allí vivía, en la casa. Entonces hicimos muy bonita amistad y todavía hasta la fecha... Sí. Me buscaba él y todo. Oh, pues a lo que iba. Es que, pues Alberto ya que tenía prohibido que comieran carne. Entonces, pues a veces traíamos hambre. Y pues allí en la casa a veces no había nada, ni quien cocinara, ni nada. Y yo le decía a Rigo, a Adriana, para hacer renojar a Alberto, le decía. Fíjate Rigo, allá hay un restaurante que tiene una M grande. M grande, o sea, las hamburguesas de McDonald's. Tiene una M grande, venden unas cosas sabrosísimas, unos panecitos para que Alberto llera. Pero eran las hamburguesas. Y como él no quería que comiéramos carne, pues le decía a Rigo que íbamos a ir a la esquina a comer McDonald's. Ya salió comercial. Y así cada rato lo hacíamos enojado. Sí. Pero era un juego, era un juego. A veces parecía que sí estaba enojado de veras. ¿Verdad? No. Regañón, regañón, pero... Sí. Ah, se le pasaba, ¿verdad? Sí. Don Toño, así es que usted viajaba... ¿Se subió mucho al avión privado de Alberto? Cuando lo movían de ciudad. Nomás dos veces. Dos veces. Cuando llegamos, quedó a la Florida. Ajá. Y después, cuando nos van a estar a Pojoaquí. A Pojoaquí. Ajá. El avióncito. Ese avióncito, cuando regresó Katy Jurado, no pudo con las maletas. Ajá. Fíjese, yo tuve... Pues era medianito, chiquito. Entonces llevaba quince o veinte maletas. Ajá. No, pues se la pasaba puro de compras. Pues yo la acompañaba. Yo la acompañaba, ¿no? Yo no sé cómo le haría. Llegó, llegó sin nada, con una maletita, pero se fue con quince o veinte maletas. Yo la llevaba de compra, pues ¿quién más? Yo era el cho... Yo el manejaba y todo, ¿no? Sí. Y esta es muy, muy agradable, ¿no? Sí. Y cuando se fue de regreso a México, llevaba... El avión no pudo. El sobrepeso. Porque era chiquito el avión mediano. Entonces yo tuve que regresarme con un montón de maletas a la casa. Porque el avión no podía levantar. Está muy pesado. Del maleta a la lado que llevaba, ¿no? Pero se la pasaba puro de compras. Ajá. Por eso se enfermó. Porque andábamos en las tiendas y el aire bien helado. Y salíamos a la calle y era un vaporón, un calorón. Le dio una neumonía. Eso fue. Ya se moría. Pero se fue bien, bien, bien rica. Y después, qué triste, cuando falleció allá en México. Dice que también andaban con el ataúd. Querían que le hicieran un homenaje, pero a nadie le interesó. Lo llevaron a la anda, el ataúd. Querían que le hacían homenajes y como que indiferentes. Así andaban con el ataúd paseando por diferentes lados, ¿no? Qué triste, ¿no? Y pues a mí me... Tanto recuerdo que me viene de Katy. Sí. ¿Verdad? Cómo lo hacíamos enojar, ¿verdad? Eh, también. Lo que platiqué ayer cuando le lavamos su ropa. Sí. Se quemó las pantaletas con el cloro. Con el cloro. Sí, sí, sí. Dijo. Fíjate que José Luis me quemó mi ropa. Mi ropa. No te apuestes nada en la compra. Y eran calzones, don Toño. Sí. Era lo más cubrían unos calzones que eran grandototes. Hombre, Noel casi se ahogaba de riso. Sí. Noel dijo, ah, ajá, ajá. Y luego, y luego que se le ocurre decir a Noel que en paz descanse. Ah, y que el guerrero de doña Katy. Uy, se enojó tanto. Dijo, mis ropas no son garras. Ah. Son puros de diseñadores y todo. Pues imagínese. Unas tres. Y nosotros, ah, el guerrero ese ahí, ¿sabe qué? Y como Alberto le dio mil dolaritas. Ah, ven, te voy a comprar otros. Ajá. Y, pero él, y él, ella se ofendió mucho que le dijimos garras a su ropa. Imagínese ropa de bien cara de tiendas elegantes y se enojó tanto. Es que se enojó. Sí. No, y la risa de Noel es que eran unos calzones anchononones. Pues ahí era rechonchita, gruesita. Unos calzononones anchos y todos agujereados. ¡Oh, hombre! Era una risión. Ah, sí. Ya nos moríamos ahí de risa, ¿no? Por eso digo, tanta memoria, tanto recuerdo. Sí. Nunca terminó. Por eso yo anoche no dormí tampoco, como usted, Antonio. Sí, también. Se me venía a la mente. Sí. Las vivencias, lo que nos reían. La farunda, sí. Lo que nos reíamos. Sí. Lo que nos paseábamos. Sí. Cómo hacíamos renegar a Alberto, cómo se enojaba, hacía sus berrinches. Sí. Pero era un juego, como niños. Parecíamos niños, ¿verdad? Sí. Parecíamos niños jugando, ¿no? Sí. Sí. Oye, ¿se acuerda el paseo que hicimos a Cayo West un fin de semana? Que nos fuimos, que son, son muchas islas conectadas. Mmm. Casi está cerca de Cuba. Sí. ¿Se acuerda? Que fuimos un fin de semana. Sí, fuimos allá. A Cayo West. Eh. Usted, Doña Leonor, Noel, no sé si sería Luis y yo. Sí. Íbamos un fin de semana, eh. Paseos bonitos. Sí. Y a veces que salíamos a comer, eh. Eh. Qué tiempo, ¿verdad? Sí, entonces en Cayo West, eh. Eh. Está bien bonito que hay el puerto, eh. Sí, es muy bonito. Yo quisiera volver. Sí. Me gustó ese paseo, no, está tremendo. Exacto. Que va, va la carretera volando en el agua. Son puras islas conectadas. Entonces va uno, parece que va en el mar. Sí. Va uno manejando. Bien bonito que está aquello. Sí. Yo quisiera ir otra vez. Sí, está bien bonito allá. Bien bonito. Por eso hay tantos recuerdos que cuando vamos a olvidar, ¿verdad? Sí, muchos recuerdos. Sí. Ahora digo cuánto nos gastó el gobierno así puente, ¿verdad? Uh, son millas y millas. Porque el otro puente ya, el otro de madera. Eh, quedó ahí como abandonado a un lado, ¿verdad? Sí, abandonado. Sí. Pero ese, ese es una maravilla. Ese sí ya está estable ahí. Que duró uno, duró uno horas por arriba del mar. Sí. Por arriba lo va manejando una cosa. Sí, manejando. Yo sí quiero, si Dios me permite. Sí. Yo me gustaría ir y compartir a lo mejor a alguien de la familia que vayan a conocer, ¿verdad? Sí. Oye, cambiando de tema, dice, dice usted que Alberto le presentó a, a Luis Alberto, a su niño. A Luis Alberto, sí. Al niño, al niño que tenía fuera. Él mandó a Edgar que me llevara. Sí. Dicen, la padrino habla a su hija. Y ella me llevó a un restaurante, estaba viajado con el niño. En Miami. La señora. Lo llevaron para allá. ¿Eh? Sí. Y ella dice, el padrino me mandó para decirle que este sí es mi hijo. Dice, fueron de acuerdo con ella de que tuvieron sus hijos. Pues fue bueno. Y ella le dije, niño, ¿tú te vas a cantar? Digo que sí. Ah, ¿sí? Ajá. Se apagó esa novia. Ya. Se acabó la batería. Ah, no, está bien, está bien. Voy a cortarle porque se apagó la luz y ahorita continuamos, don Antonio. Ajá. Gracias. Gracias.